La sociedad interamericana de prensa ve con suma preocupación la toma del edificio del diario La Prensa y el arresto de su gerente general, quien es acusado por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos. Es una nueva asfixia que se comete contra el periodismo independiente. El escenario para Nicaragua, desde nuestra óptica, es muy crítico, es muy preocupante. Pero el presidente Daniel Ortega justifica el allanamiento y acusa al diario La Prensa de mentir sobre la falta de papel para seguir imprimiendo el periódico. La fiscalía, la policía, la procuraduría, y encontraron cantidades de papel. Y cuando se miente de esa manera, cuando se calumna el Estado, ahí se está cometiendo un delito. En cualquier parte del mundo eso es un delito. Las acciones de las autoridades judiciales contra la prensa son calificadas por la Sociedad Interamericana de Prensa como medidas políticas a menos de tres meses de los comisos presidenciales. Lo que se busca es silenciar toda crítica, silenciar toda posibilidad de informar sobre desmanejos en el poder. Nosotros vamos a seguir trabajando a nivel internacional para que Nicaragua no salga del foco. Mientras tanto, más de 200 trabajadores de la prensa hicieron una petición pública pidiendo a las autoridades que liberen a su gerente general, Juan Lorenzo Holman, y que se restablezca la normalidad en el diario. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, el edificio del periódico sigue tomado. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.